Buen día a todos, mi nombre es Isabel Solís, yo soy ingeniero aerónomo y al día de hoy vamos a ver el contenido de la unidad de matemática 3 denominado programación lineal. Básicamente nosotros lo que vamos a hacer es que cuando estamos hablando de programación lineal estamos hablando de inequaciones las cuales las vamos a identificar previamente a haber leído un ejercicio o haber leído un problema. ¿Qué es programación lineal? La programación lineal es una opción matemática que me sirve a mí para poder identificar una utilidad si vamos a maximizar el sistema de inequaciones o vamos a encontrar, minimizar algún costo y de esta forma nosotros lo podemos realizar de manera matemática. Básicamente acá como es el concepto es la optimización matemática dedicada a maximizar o a minimizar una función lineal de acuerdo a qué es lo que nosotros estamos analizando. Si es una utilidad básicamente lo que vamos a identificar es el punto o la solución en donde me va a maximizar las utilidades o las unidades que nosotros necesitamos o en el caso de costos vamos a buscar el punto o solución en donde vamos a obtener la mayor reducción de los mismos. nosotros el día de hoy pues vamos a resolver este sistema de inequaciones de programación lineal utilizando el método gráfico que es una forma muy fácil y práctica de poder realizar para ello nosotros debemos de tener de manera previa algunos conocimientos básicos acerca de solución de inequaciones y poder identificar puntos en una gráfica, poder realizar la gráfica y posteriormente pues poder encontrar el polígono solución. Acá como pueden ver esta es una forma en la que nosotros vamos a encontrar el grafitado ya en las inequaciones. Bueno básicamente acá nosotros tenemos una hipografía que me dice que la importancia básica en la que nosotros vamos a encontrar funcionalidad de este tipo de respuestas matemáticas en la vida cotidiana. Básicamente el objetivo es buscar la mejor forma de asignar recursos limitados a diferentes actividades. Muchos problemas reales pueden aproximarse a modelos lineales, eso es verdad. En agronomía nosotros lo podemos utilizar por ejemplo cuando estamos realizando planes de fertilización en donde tenemos que decidir qué fertilizante podemos utilizar en función de los costos, la dosis y la cantidad de nutrientes que nosotros estamos aplicando. Acá básicamente este es un ejemplo claro en el que nosotros podemos realizarlo. Lo mismo es para balancear dietas en animales, podemos utilizar este tipo de programación lineal para poder determinar cuáles son los insumos que nosotros debemos de utilizar para poder maximizar las utilidades o minimizar los costos de la elaboración de la dieta. Otra forma en la que se puede utilizar es en economía de negocios, en finanzas y en operaciones de producción. En administración de empresas lo vamos a utilizar por ejemplo en la logística de fletes en donde nosotros tenemos que determinar cuáles son las rutas más cortas que podemos utilizar o cuál es la secuencia lógica de rutas que tenemos que utilizar de diferentes pilotos para poder minimizar el costo de combustible y el ahorro de tiempo para ti. De esta forma pues la persona puede ser mucho más eficiente en el día. Básicamente hoy les traigo un ejemplo en el que nosotros vamos a resolver un ejercicio con programación lineal. y dice de la siguiente forma, una gráfica de bibliotecas metálicas y combinadas con madera utiliza tres procesos en su producción, cerraquería, que sería la primera, carpintería y pintura. Y cada proceso requiere 72, 50 y 40 horas respectivamente entre cerraquería, carpintería y pintura. Producir una biblioteca metálica, que en este caso esta es una de madera, nosotros tendríamos en el ejemplo acá tenemos metálica, requiere 3 horas de la parte de cerraquería, una hora para carpintería y 1.5 horas para pintura. La biblioteca o el escritorio combinado de madera, en este caso si lo queremos trabajar entre metal con madera, dice que requiere una hora de cerraquería, dos horas de carpintería y una de pintura. Si la utilidad que produce una biblioteca metálica es de 50 dólares y una combinada de madera es de 80 dólares, la pregunta que se hace acá es, ¿cuántas bibliotecas debe producir la fábrica para generar la máxima ganancia? Si ustedes se dan cuenta acá del ejercicio, lo que nos está pidiendo es, ¿cuántas bibliotecas metálicas y cuántas de madera tendríamos que utilizar o tendríamos que producir para obtener la máxima utilidad? Tomando en cuenta que se requiere cierta cantidad de horas para poder producir una que es metálica y otra que es combinada con madera. Teniendo acá el ejercicio, y eso es algo bien común en procesos productivos, en empresas o en fábricas, teniendo en cuenta esto, el siguiente paso que tenemos que hacer es organizar la información en una tabla. Ponemos cerrajería, 3, 1 y 72 horas, carpintería es una de biblioteca metálica, dos de madera, en total son 50 horas disponibles, y así hacemos sucesivamente. Teniendo ya acá identificado cada uno de los valores que tenemos que utilizar, el siguiente paso que tenemos que hacer es, tenemos que desarrollar nuestra función objetivo. Nuestra función objetivo va a ser básicamente, Z es igual a 50X más 80Y, ¿por qué? ¿Qué Z son las utilidades? Y 50 son los dólares que nosotros vamos a generar para poder producir un tipo de biblioteca o escritorio, y 80 pues es la otra utilidad que nosotros vamos a trabajar. Si tenemos 50 dólares con X unidades de esta biblioteca y 80 dólares con X, Y unidades, vamos a obtener la máxima utilidad. Esa sería nuestra función objetivo, porque esa es la que nos va a ayudar a maximizar la utilidad. Teniendo esto, vamos a poner ciertas restricciones, como aparece en el cuadro anterior que tenemos estas de acá. Nosotros sabemos que tenemos 3X más Y tiene que ser menor o igual a 72, porque no nos podemos pasarse las 72 horas. Entonces esa sería una primera condición. La segunda que tenemos que plantearnos es, X más 2Y tiene que ser menor o igual a 50 horas, y la última es 1.5X más Y tiene que ser menor o igual a 40 horas, porque no nos podemos pasar de eso. Entonces es el máximo de horas que nosotros tenemos que utilizar para poder elaborar cada uno de los materiales. Cuando tenemos eso, nosotros lo que podemos hacer es, de que tenemos la capacidad de resolver esto a través del método gráfico. Y lo primero que tenemos que hacer es desarrollar esto como que si fueran unas ecuaciones normales. Para eso decimos que 3X más Y es igual a 72, X más 2Y es igual a 50, 1.5X más Y es igual a 40. Las ecuaciones las vamos a trabajar como que si fuesen igualdades o ecuaciones normales. Vamos a buscar el intercepto en Y y el intercepto en X. Por ejemplo, para poder encontrar los interceptos en X y Y de la primera ecuación, lo que voy a hacer es, si X vale 0, o sea, acá voy a sustituir el 0, ¿Y cuánto va a valer? 3 por 0 es 0, entonces 10 igual a 72. Y así lo hacemos sucesivamente para las siguientes ecuaciones. Lo mismo sería si hacemos el intercepto en X. Si Y vale 0, acá, entonces 3X es igual a 72, este 3 que multiplica pasa de Y y me va a quedar X en este caso es igual a 24. Entonces yo ya sé que este punto es, o el intercepto en Y va a ocurrir en X, cuando X vale 24 y Y vale 0. Y lo hacemos para los demás. Teniendo identificados los puntos, por ejemplo, ahora sí puedo trazar la recta de mi primera ecuación. En este caso yo sé que, por ejemplo, para 3X más Y es igual a 72, el primer intercepto en Y va a ser X y 72. El intercepto es el punto del plano cartesiano del eje de las X o de las Y en donde la gráfica toca cualquiera de los ejes. En este caso, el eje Y va a estar tocando la recta de esta ecuación, va a tocar el eje Y en el valor 72. Entonces yo sé que cuando X es 0, Y es 72, lo voy a colocar más o menos para acá. Y cuando X es 24, Y va a valer, en este caso, 0. Trazo mi línea, acá más o menos queda en esta forma. Y lo mismo hago con la siguiente, cuando para X más 2Y es igual a 50, en este caso, yo tengo acá que cuando es 0, acá va a ser 25, lo voy a ubicar más o menos por acá. Y cuando X es 50, Y va a ser 0. Trazo mi línea y ya tengo yo identificada la gráfica para la segunda. Y lo mismo hago para la tercera ecuación. 0 y 40 sería 0 acá y 40, y tengo mi primer punto. Y la siguiente, el siguiente intercepto iba a ser 26.6, que más o menos si nosotros identificamos la gráfica, tendría que ser acá y 0, y nosotros vamos a trazar la recta. Teniendo hecha la gráfica, tenemos que saber que las restricciones son las siguientes. No nos podemos pasar de 72, 50, 40 horas. Sabemos que las unidades en X tendrían que ser igual o mayores a 0, y sabemos que las unidades producidas en Y también tienen que ser igual o mayores a 0. En este caso, yo sé, por ejemplo, que esta recta de acá, sus posibles soluciones para poder satisfacer la ecuación, podría ser cualquiera de los valores que yo sustituya de esta línea para abajo, esa es mi conjunto de solución, donde yo al sustituir acá, no me voy a pasar de 72. Entonces, yo puedo sombrear esta gráfica que nosotros tenemos. La voy a pasar acá y la voy a sombrear para abajo porque esas son mi conjunto de solución de todo. Yo sé que mi conjunto de solución para satisfacer la ecuación tendría que ser esta que tengo acá. La voy a sombrear, que sería para la línea o la recta 1.5X más Y igual a 40. Y por último, yo también podría identificar que mi posible solución para satisfacer esta inequación, donde no puedo pasar de 50, es de esta línea para abajo. O sea, cualquier valor que yo sustituir a esta línea para abajo, no se va a pasar al sustituir X y al sustituir Y, o sea, va a pasar de 50. Entonces, yo la voy a sombrear. Como ya les dije anteriormente que X tiene que ser mayor o igual a 0, todo, o perdón, aquí en este caso sería todo este eje de X de acá, tendría que ser mayor. Y para Y, yo sé que las unidades tienen que ser mayor o igual a 0, entonces podría ser todas las soluciones posibles que encontramos acá. En donde se interceptan todas las áreas sombreadas, ese va a ser mi polígono solución, que es el que encontramos en la parte de arriba. Mi polígono solución va a ser entonces delimitado esto. Acá, porque es aquí donde se van a interceptar todas las posibles líneas o posibles respuestas de cada uno de ellos. En donde coincida, ahí está mi región respuesta, ¿verdad? Porque ahí van a coincidir todos los conjuntos de soluciones de cada uno de las ecuaciones que yo tengo presentadas acá. Entonces, mis parejas X y Y, que podrían ser posibles respuestas, van a ser los vértices que tengo acá. A, 0, 0, 0. B, 24, 0, que sería este de acá, más o menos, de allí en este zona. Necesitamos hojas milimetradas para poder saber el valor exacto. O, bien puede ser que yo puedo hacer una igualdad en este caso para encontrar el punto en donde se pueden interceptar las zonas. Acá, por ejemplo, en esta cosa, en esta región de acá, este punto que es C, yo sé que aquí coincide la 1.5X más Y igual a la 40 y coincide también 3X más Y igual a la 72. Aquí yo poseo una igualación para poder identificar cuál es el punto o la región en común en donde ambos coinciden, pero eso sería un capítulo aparte. Posteriormente, esta sería otro vértice, miren, encuentro acá, y ese sería mi último vértice. Acá lo voy a llamar A, B, C, B y E. Identifico cuáles son los valores en X y Y de las coordenadas de cada uno de estos de acá y cuando los tenga acá definidos, el siguiente paso a realizar va a ser identificación o sustitución de cada una de mis posibles soluciones en mi función objetivo. La función objetivo es esta que yo tengo acá, Z es igual a 50 dólares de X unidades de este mueble más 80 dólares de Y unidades que voy a tener. Entonces sustituyo, por ejemplo, nada, como la solución es que está en la zona en el punto 0,0, entonces 50 por 0 más 80 por 0, lógicamente es 0, en el segundo es 24,0, 50 por 24, eso es lo que vale X y Y vale 0, me da 1,200 para C, para D, para E, y obtengo, en esta parte de acá, obtengo la máxima utilidad. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que producir 15 unidades de X, en este caso sería de un tipo de escritorio o biblioteca, y tendría que utilizar 17.5 unidades o tendría que fabricar 17.5 unidades de la otra biblioteca para poder obtener la máxima utilidad, que en este caso sería 2,150. pues aquí están las otras soluciones, aquí esa es donde obtengo mi máxima utilidad, para eso me va a servir este tipo de situaciones. Dudas, comentarios, sugerencias, las pueden colocar abajo del video o pueden comunicarse conmigo al abelsolis47.com o abelsolis47.com Muchísimas gracias.